Se a la partida con la velocidad de la interna del grupo TV Cable. Quedó en el último lugar Irina y está tomando la punta Mono Totoy. A su lado por fuera corre Bongo, por dentro Pecadora. Luego está Madrileña a tres cuerpos, avanza Irina, se va a colocar en el tercer lugar. Por fuera Farisea a seis cuerpos, a seis y medio. Mansur, Mansur, faltan 750 para la meta. Mono Totoy ha sacado medio cuerpo de ventaja a Bongo, que sigue peleándole la punta. En el tercer lugar Irina, dos cuerpos y medio. Enseguida Madrileña a seis cuerpos, a siete corre por fuera Farisea. Enseguida Mansur, Mansur en el último lugar, Pecadora por dentro. Van a tomar los últimos 400 de carrera. Bongo adelante, un cuerpo de ventaja a Mono Totoy, que sigue por la baranda. Tercer lugar para Irina al centro, cuarta Madrileña a tres cuerpos. Enseguida Pecadora, faltan para la meta 220. Mono Totoy adelante, Madrileña al centro. En el segundo lugar, dos cuerpos, tercero por fuera, Mansur, Mansur. Faltan 120, Mono Totoy, Madrileña a un cuerpo. Mono Totoy, Madrileña a medio cuerpo. Madrileña a cabeza, igualó, pasó, ganó Madrileña. Mono Totoy, Pecadora, Mansur, Mansur. Farisea, Irina, Bongo y así llegaron. ¡Gracias! ¡Gracias!